Nos encontramos en este momento en el taller Compra tu casa, un sueño hecho realidad aquí en la biblioteca de Duluth y te invitamos para que veas cómo se va desarrollando este gran evento. Meide, bueno nos encanta de verdad tenerte aquí aprendiendo de todos nuestros talleres, cuéntame cómo te pareció este taller el día de hoy. Bueno primero que todo me pareció súper interesante, me di cuenta del taller con las noticias anoche, es más tengo que trabajar, me tengo que pedir permiso para poder venir porque mi deseo es comprar una casa, entonces me pareció súper interesante, el taller me abrió muchas puertas en cuanto a saber a quién escoger a la hora de comprar una casa, que tengo que ir a una persona de bienes raíces, ir a un banco, entonces me gustó muchísimo. Y estamos aquí con? María. María, ¿cómo te pareció nuestro evento? Pues el evento me pareció de suma importancia, muy interesante porque de alguna manera nos está ayudando a abrir un poco más las expectativas del compromiso o de la complejidad que es comprar una casa, pero también como dijo la persona que nos asistió, pues no es imposible. Al final de cuentas siempre con una asesoría adecuada podemos alcanzar nuestros objetivos. Pues muchísimas gracias, nos vemos de pronto el próximo mes para que sigas aprendiendo, muchas gracias. Gracias, gracias. Damos por terminado con mucho éxito nuestro taller, compra de casa, un sueño hecho realidad, aquí desde la biblioteca de Duluth y los esperamos el próximo mes, marzo 16, aquí mismo para seguir hablando de vivienda y compra en bienes raíces, porque en Mira USA, ayudar nos mueve. Mira USA, ayudar nos mueve.